hola amigos de youtube el día de hoy vamos a configurar este control de tigo 1 el control caon si de los decos nuevos de tigo entonces comencemos con el vídeo bueno entonces tenemos acá el control si entonces como podemos observar ahí estamos tratando de modificarlo pero nada si está desconfigurado entonces ahora vamos a configurar bueno ahí en la parte de abajo les voy a dejar el link de esta página de tigo donde van a encontrar todos los códigos entonces vamos bajando y vamos a encontrar los códigos principales los televisores más comunes toshiba son y el y en fin y en la parte de abajo si vamos a encontrar la tabla de todos los códigos entonces le vamos a dar a abrir y vamos a buscar la vamos a descargar si para que nos salgan la totalidad de los códigos entonces ahí vamos a buscar por ejemplo en este caso el televisor que vamos a configurar un samsung el 12051 o el 1132 bueno entonces el primer paso que vamos a hacer es oprimir este botón que dice tv si luego vamos a oprimir el botón ok y los dejamos así los dos sostenidos hasta que el quede fijo si así como pueden ver está prendido el led fijo estático ahora vamos a colocar el código para samsung que es 12051 si y listo ahora le damos volumen si y miramos a ver si él se mueve entonces chico perfectos ha quedado configurado ahora le damos apagar si y listos eso es todo nos quedó configurado el televisor y el volumen bueno chicos si les gusto el vídeo suscríbanse al canal recuerden ahí en la parte de abajo está la página de tv a la puerta y 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